Bonito día a todos, hoy nos encontramos desde la Granja Santa Cruz haciendo la entrega de 55.2 toneladas de fertilizantes que la gobernación le asignó al municipio gracias a la gestión de la alcaldesa y la Secretaría de Desarrollo Económico. Este beneficio es para productores que no han recibido ningún beneficio a lo largo del año y tienen un puntaje de 60 o menos en el CISBEN. La idea es que vaya acompañado de un paquete o kit de semillas de hortalizas de clima frío para generar procesos productivos en los diferentes predios del municipio. La invitación es por favor a que reporten sus predios, reporten sus producciones y especialmente estén atentos de estas convocatorias. En este momento tenemos algunos cupos disponibles, entonces es posible que se acerquen a la humata y generen esta inscripción. Los esperamos y como siempre, tenjos de todos. ¡Gracias!